El Gobierno del Estado presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno de los Municipios, a fin de que los ayuntamientos apliquen los recursos humanos, materiales y presupuestales, en acciones orientadas a que las mujeres yucatecas puedan ejercer plenamente sus derechos. El secretario general del Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, señaló que con esta medida se busca generar acciones concretas y efectivas para garantizar el pleno respeto de los derechos de las mujeres. A través de esta iniciativa se propone que los ayuntamientos instituyan sus instancias municipales para el adelanto de la mujer. Instancias municipales que se encargarán de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas municipales. Instancias municipales que abonen a los objetivos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Ciudadano. Instancias que alineen las acciones municipales con los instrumentos estatales, federales e internacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres. De aprobarse esta reforma en el Congreso de Yucatán, los ayuntamientos deberán incorporar a sus planes municipales de desarrollo el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. El secretario mencionó que de aprobarse esta reforma en el Congreso, los cabildos deberán asumir en sus respectivos planes estratégicos y de desarrollo los enfoques de derechos humanos y de género, es decir, efectuar estrategias encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra el sector femenino con el objetivo de que tengan una vida libre de violencia. Rodríguez Azab también convocó a los integrantes del gabinete a revisar a profundidad las políticas públicas sobre igualdad, prevención y combate a la violencia de género por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello. Señaló que el gobierno estatal respalda la solicitud de las asociaciones civiles de que se emite en entidad la declaratoria de alerta de violencia de género. Es importante reiterar que ante la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género para el Estado y 10 municipios presentados por las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno del Estado ha manifestado su tratado respaldo y apoyo, y sobre todo la disposición para que esta solicitud se atendida, para que verdaderamente cumpla su función de ser una herramienta institucional que analice las causas de fondo de la violencia contra las mujeres. Por último, Rodríguez Azab recortó que cerca de 20 ayuntamientos no cuentan con instancias para apoyar a las mujeres, pero de ser aprobada esta iniciativa, será una obligación que todas tengan un área destinada a dicho fin. Con imágenes de Francisco Baeza y Liliana Hernández, Notivision.